Atención, Nicolás Petro y Day Vásquez no aceptan cargos imputados. Dentro de una investigación por lavado de activos, la Fiscalía acusó formalmente a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y a su ex esposa. Este martes, Nicolás Petro y su ex esposa Day Suris Vásquez comparecieron durante cuatro horas en una audiencia de imputación de cargos en el marco de una investigación por lavado de activos. En la misma, la Fiscalía General de la Nación le imputó al hijo del presidente Gustavo Petro los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sin embargo, éste no aceptó los cargos. Day Suris Vásquez, a quien la Fiscalía le endilgó los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, tampoco se allanó a los mismos. La audiencia arrancó a las nueve y media de la mañana y en la misma, el fiscal hizo el repaso de todas las cuentas bancarias de Nicolás Petro y sus saldos, cuestionando la suma de dinero que acumulaba y considerando que su única fuente de ingresos era como servidor público, diputado regional, que tiene un sueldo de 13 millones de pesos al mes. Para justificar sus gastos mensuales, el detenido tendría que ganar unos 200 millones de pesos al mes, según los cálculos presentados por el acusador. Usted solo contaba para el 2022 con 280 millones de pesos, con un sueldo de diputado, y a pesar de ello sacó un efectivo unos 600 millones para la compra de una casa. Agregó el fiscal en la primera parte de la audiencia en la que se centró en el posible delito de enriquecimiento ilícito, dejando para después el deslavado de activos. Dinero injustificado que no fue producto de su actividad económica, compró un caro Mercedes-Benz por un valor de 200 millones de pesos, pagados en efectivo para entregárselo hoy de Isuris Vásquez y ponerlo a nombre de otra persona, a nombre del padre de ella y de su hermana. La señora Gley y el padre no podrían soportar ese gasto, dijo el fiscal. La señora Gley y el padre de ella.